Este es un avance informativo de Radio Web Informativa. Somos venezolanos, tenemos que impulsar la cultura, tenemos que impulsar el folclor, nuestras raíces, darle participación a nuestros artistas en los distintos escenarios y espacios, y es justo y necesario crear desde la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo ese tipo de espacios para el encuentro cultural, deportivo, el encuentro de todos los carabobeños, de todos los venezolanos. Con información de Nilso Bustamante, Radio Web Informativa, Venezuela.